Buenas tardes a todas, bienvenidas. Estamos aquí en Milagro, compartiendo la oportunidad con ustedes. Así como ustedes saben, la semana pasada tuvimos un súper video con Milagros de entrenamiento. Y estamos aquí ansiosos de compartir nuevamente una segunda parte, ¿verdad? Haciendo una reseña, Milagro, de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de invitar, de promover. ¿Qué más dijimos, Milagros? Entrenar, la educación, las aetas. Promocionar por donde quiera. Eso fue lo que hablamos. Hablamos de todo un poco. Exactamente. Así que hoy día tenemos acá una súper presentación con Milagro nuevamente. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? De la retención. ¡Yay! Bueno, ahora, como veo en todas las páginas de todas las representantes, hasta las nuevas, que están trayendo muchísimas, muchísimos representantes al negocio. Personas que quizás no les funcionó la primera vez y quieren darle otra oportunidad. Personas que quieren comprarse los productos para su propio consumo. Ayudantes que estaban con otras vendedoras y ahora quieren empezar su propio negocio en sí. Las oportunidades son infinitas. Y, por favor, continúen invitando a todas las personas. Hoy vamos a hablar de la retención porque cuando tenemos un volumen tan grande de representantes que han venido en este incentivo, pues es importante que paremos un poco. Y no paremos que también nos enfoquemos en enseñarles el negocio, en esto, atenderlas o atenderlos y fijar metas para que el negocio sea exitoso. Exactamente. 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 Miremos, miren, billetito milagro. Por eso es lo que queremos ver reflejado lo que es el esfuerzo invertido en lo que hacemos, ¿verdad? Y, bueno, hablando de todo eso, milagros, vamos a comenzar cómo podemos hacer para retener las personas. Así que aquí tenemos una breve carta con algunas ideas, ¿verdad? De lo que se puede hacer para retener a la mayoría de los miembros nuevos que van entrando a nuestra organización. Sí, una de mis tips favoritos, de las cosas favoritas que hago es que les enseño que ahora tienen la oportunidad de presentar el producto y la oportunidad digital, que es importante que tengan consistencia y que aprendan cómo hacer sus páginas de Facebook, cómo tomar ventaja del abono social, porque esa es una aplicación, una plataforma que la compañía ha invertido mucho para que básicamente podamos compartir todas las promociones sin tener que estar haciendo nuestras propias tarjeticas. Entonces, si tienen alguna pregunta con cómo usar abono social, cómo hacer su página, crear su página de negocio de Facebook, por favor, pregúntenle a sus mentoras, a sus mentores, o si no, pongan un comentario abajo para nosotros poderles guiar, porque es muy fácil. Exactamente. Hablando de retener las personas, muchas se preguntan, ¿qué hago después de que la persona ya se inscribió? Muchas de nuestras nuevas representantes han comenzado, Milagros, a formar sus propios grupos de venta. Y esto es fantástico porque al principio hay que aprovechar esa energía, esa lluvia de ideas que toda persona nueva tiene y la ilusión de ganar, ¿verdad? Entonces, parte de esto es proporcionarle a todas ellas un clima laboral. Decimos laboral, Milagros, porque realmente esto es un trabajo, esto no es un pasatiempo. Lo que queremos es que ellas aprovechen todo lo que pueda a su entorno para multiplicarse, ¿verdad? También no olvidemos de ofrecerles planes alcanzables, Milagros. ¿Por qué decimos que es de ofrecer un plan alcanzable? Bueno, un plan alcanzable es una meta que se puede hacer diariamente, una meta que se puede hacer semanalmente o cada dos semanas, depende del horario que tengan las personas, ya sea tiempo completo o tiempo medio. Pero es importante que tengan algún tipo de tiempo para promocionar el negocio y que les sea útil, les sea posible, a no ser que solo quieran comprarse sus productos a un 25%. Pero cuando se trata de hacer planes alcanzables y hacer metas alcanzables, todo tiene que ver en el calendario de esa nueva representante. y poder hacer metas juntas, metas que puedan ser alcanzables, pero que también puedan ganar, ganarse las comisiones que la compañía tiene, los bonos adicionales que la compañía tiene, y posiblemente el viaje. Exacto, ya, está muy pronto, muchas están encaminadas, pero las nuevas también invitadas a trabajar, los milagros. Sí, me parece muy, muy bien, y me encanta la publicación que pusiste hoy, que el primer paso de entrarlas es agarrar el teléfono y llamarlas. Exacto, porque antes que otra cosa suceda, hay que decirles, hola, yo soy Ana, sea bienvenida, o soy Milagros, bienvenida, y voy a enviarle un email y voy a mandarle una correspondencia. Debe existir un proceso, Milagros, ¿verdad? Debe hacerse sentir bienvenida a todas las personas. Sí, me parece muy bien el contacto personal, cara a cara, si están fuera del alcance de nosotros, hacer una llamada a video, me encanta estar en video con mis representantes, hacerles reuniones. En sí, el proceso de retención todo tiene que ver con cómo esa persona comienza, y al principio sí va a continuar con ese mismo entusiasmo, y ese entusiasmo todo depende, por supuesto, de la persona nueva, pero también el seguimiento que le podamos dar a las representantes, y las oportunidades que tienen de ganancia en estos momentos que les vamos a comentar, vamos a darles ideas de cómo enseñarles el dinero y la oportunidad que tienen de ganar en las primeras ocho campañas. Así es. Bueno, uno de los factores importantísimos en la retención es prestar atención a que, ¿qué Milagros? Bueno, a que ellas puedan expresarse, que nos dejen saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, para nosotros pude trabajar con ellos. También prestar atención a estar al día con la información, Milagros, ofrecerles el apoyo didáctico para que ellas puedan entrenarse y entrenar a las futuras miembros de su equipo, y sobre todo asumir la responsabilidad que eso lleva, Milagros. El entrenarse, el estar al día con todas las ofertas, con todas las noticias, eso equivale a un 100% de productividad, y sobre todo a celebrar los pequeños triunfos de cada una. ¿Qué te parece? Me encanta, por supuesto. Y yo sé que es difícil poder reclutar, dar la mentoría. En sí, consume tiempo, especialmente si estás a tiempo completo o tiempo medio. Sin embargo, haz lo que tú puedas hacer para combinar tu trabajo, si trabajas fuera de la casa, combinar tu trabajo con tu negocio, que también te des cuenta que es un negocio, y si estás desarrollando un equipo, que ya los estás tomando con un poco más de seriedad. Exactamente. Y bueno, continuando con esta pequeña presentación, ¿qué debemos hacer, Milagros? Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu producto favorito? Bueno, mi producto favorito, ya te lo dije el viernes anterior, son los delineadores, porque sin ellos yo no vivo. Pero en realidad me encantan todos, pero fíjate de que el día de ayer estuve haciendo una pequeña presentación de los nuevos labiales y las nuevas sombras, Milagros, están buenísimos. Así que todos, 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 todos me están encantando, más que todos. Todos, todos. ¿Tú te inclinas al maquillaje? Ah, mira, yo he usado maquillaje, pero muy suave todo el tiempo, pero, este, yo creo que mi inclinación es en el maquillaje, correcto. ¿Cuál es tu producto preferido del cuidado de la piel? Bueno, los productos Anil, por mucho tiempo lo han sido, ay, lo siento, Milagros, que mi teléfono no para de sonar. Y ya lo puse en silencio, que conste. Este, mira, mis productos favoritos son los productos Anil, porque, bueno, los conocemos desde hace mucho tiempo, pero, fíjate de que casualmente estoy utilizando el nuevo, el nuevo aceite, este, de oliva, ingredientes de oliva, que son los nuevos de la línea Face Shop, están buenísimos. Y, este, están, bueno, recomendables. Está, que te agrada y lo puedes recomendar. Bueno, pues, adivina cuál es mi favorito. Dime, 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 ¿cuál es tu favorito? ¿Lo tengo en pantalla? Está en la pantalla. Oh, ok. Y tú eres el Green Goddess. Ay. Le digo. Nos tienes que contar por qué te gusta Milagros. Por muchas razones. Mira, si tienes algún granito en la cara, alguna sequedad, si tienes la cara roja, a veces se te pone parte de la cara roja por la sequedad, por el ambiente, este producto es increíble. Hasta problemas que tienes que, si la piel te está picando. Mi esposo trabaja afuera, estaba teniendo problemas en la espalda de que le estaba picando. Con unas cuantas goticas de Green Goddess, oh, wow. Se solucionó todo. O sea, cualquier problema que tengas de la piel, por eso me gusta tanto, cualquier problema que tengas, ya sea manchas, ya sea esto, que te haya salido algún tipo de, 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 lo que sea. O sea, yo creo que es, yo creo que es hasta medicinal. Ok. Hay ingredientes naturales, tiene el turmeric, tiene el CBD oil, tiene el, ay. Bueno, tiene muchísimos ingredientes que, bueno, de hecho. Digáselo en español. Sí, bueno, de hecho, hay algunas preguntas acerca de ese producto que sí, que sí tiene efectos, este, secundarios. La verdad es que no, porque no contiene la parte que, que ocasiona, este, la, lo, de lo que se deriva en la droga, ¿verdad? Al contrario, solamente son estimulantes, relajantes, revitalizantes y sobre todo humectables. Pero no tiene TCH. Exacto. Y fíjate que cuando hablamos de ofrecer lo mejor, Milagros, este, tú sabes que en el almacén que tenemos en nuestro libro virtual y libro físico, tenemos una gran variedad de, de productos. Por eso decimos ofrecer lo mejor que tenemos, ¿verdad? Exacto, me encanta, me encanta la línea de Spira, la línea de Bunker, la, la ropa que tenemos es, está con, con lo que tiene ahora, con lo que está saliendo ahora, que tienen todas las compañías. La, la fragancia, todo lo que tienen es, está en ese libro, es, es algo que pueden combinar para poder llegar a los diferentes, las diferentes categorías que las personas andan buscando. Cuidado de la piel o fashion, eh, moda, eh, so, tenemos, eh, productos que son de necesidad, no son productos que son de lujo solamente. Tenemos productos de necesidad que necesitamos y muy buenos. Exacto, cuando estábamos haciendo esta presentación hoy temprano, Milagros, tú hablabas de identificar un producto estrella. Si pudiéramos, eh, eh, regresar a esta, a esta, a esta, a esta foto y compararla con esta, ¿cuál sería tu producto estrella? ¿En cuál te enfocarías? Bueno, el Green Goddess. Ok. ¿Por qué, Milagros? 34.99, ese es un producto que está en, en venta en estos momentos, 34.99, precio regular es 50, es, es un producto fácil de demostrar la, la, eh, eh, los resultados que te da de la piel, es para, es hipoalergénico, es, eh, tiene ingredientes naturales, que eso es lo que andan buscando las personas. Ah, so, lo que estoy haciendo es, eh, mostrándolo cuando salgo afuera a los, a los eventos, yo los llevo, les enseño, ahora está en la campaña 5, en la portada de la campaña 5, y les enseño a las personas, eh, esto, lo magnífico que es este producto y que se lo pongan en el cuello, en la parte del cuello. También les digo, también les digo, tienes alguna manchita en la piel, eh, se los dejo mostrar para que se lo pongan, es, es un producto fácil de mostrar y no, no, no se, no se contamina porque tiene un gotero. Sí, también mencionabas temprano, Milagros, que cuántos eran los que te propusiste vender por semana y del porcentaje del cual estabas hablando, Milagros. Bueno, lo que, lo que me gusta, que podemos trabajar con este producto y el plan de compensación, tenemos el plan de compensación, donde tenemos dos maneras de ganar, eh, tenemos la, la primera manera de ganar, eh, 20 dólares adicionales por cada 200 dólares, y la manera número 2, que es, que son combinadas y es, que son combinadas y es cumulativa de ganar mil dólares, de ganar por cada mil dólares, te ganas, eh, 100 dólares adicionales. Así que lo que estamos haciendo es tomando, eh, los niveles para hacer, eh, cada venta en niveles de 200, o sea, que, eh, enseñarles a las representantes nuevas cómo pueden hacer, trabajar en niveles de 200, poner su primera orden de 200, eh, si, de 200 a 250, 50, pero si se pasan de 250 a trabajar en el próximo nivel, que es 400. Ok. Para que no pierdan esos, esos 20 dólares por cada 200 dólares que vendan. Exacto. Entonces, quiere decir que todas las nuevas representantes, la manera indicada y correcta de retención es, eh, mostrándoles dónde está el dinero, ¿verdad? Es, eh, en vez de ganar un 25%, por una orden de 200 dólares, te ganas un 35. Ahora, para incorporar un producto, escoja un producto, para mí el Green Goddess es súper fácil de vender porque es un producto que me encanta. O sea, mi meta es vender 10 productos, vendes 10 productos a la semana, vendiendo 10 productos a la semana, pues, eh, tienes, eh, vas a estar cerca para poder llegar a tus 5,000 dólares en, en las primeras 8 campañas. O sea, con una, con tus 5,000 dólares tienes 65% de ganancias. O sea, eso es significante, Ana. Bueno, te quiero contar que están conectadas ahorita en ese momento, Milagros, para que les mandes un saludo. Es a Rubi, Orpa, tenemos a Carla Chirino, Felicita Sandoval, Ofelia Carrillo, Alicia, este, tenemos a Teresa Pérez, Pablo Villanes, a todos, bienvenido, gracias por conectarse. Y, pues, Milagros, aquí están todas escuchándote tu presentación. La tuya, vamos a preguntarles, vamos a preguntarles cómo les gusta el nuevo plan de compensación. A mí me encanta. Es un poco diferente, es un poco diferente al que teníamos antes. Sin embargo, vamos a trabajar menos, vamos a, las personas que trajemos se van a quedar porque tienen unas ganancias fijas y ellas pueden comenzar a ganar más al llegar a los diferentes niveles. Tenemos el Premier y después el Club de Presidente que les garantiza un 40% y pueden trabajar a su paso. Exactamente. ¿Qué te parece? Ah, pues, a mí me encanta, pero todo esto hay que promocionarlo a un 100%, Milagros. Entonces, ¿formas de promover el negocio para poder tener retención? Bueno, lo primero, lo primero es que poderle mostrar a la representante nueva que haga su primer pedido, que comienza a trabajar en su primer pedido de 200 dólares para que no pierda ese bono adicional de 20 dólares. Y acuérdense que cuando ellas ganan sus 20 dólares, usted también gana sus 20 dólares de mentoría. Todos ganamos con un poquitico más de esfuerzo, dejándoles saber los beneficios, dándoles metas, enseñándoles a trabajar con 10 productos, que vendan 10 productos cada semana, que se enfoquen en un producto y vendan 10 de ese producto cada semana. No cada 2 semanas, cada semana. Para que una persona que tenga un trabajo de tiempo completo pueda trabajar en base a esa semana, una que tenga un trabajo de medio tiempo, los días que tiene para vender sus productos, que entonces si tiene 1, 2, 3 o 4 días, que trabaje en base a esa semana. No esperar las 2 semanas para vender el doble de la cantidad, sino que trabaje con los representantes con un producto vendiendo 10 cada semana. Entonces quiere decir que la clave, Milagro, es hacerse una meta semanal, aunque la orden se mande cada quincena, para tener producción de 2 semanas cada quincena, ¿verdad? Eso es lo que yo logro entender de la forma en que lo estás explicando. Y hace sentido porque si nos conformamos solamente a vender 3 días de una quincena, es lógico que tenemos una orden pequeña. Pero si lo hacemos, como tú dices, como una meta semanal, yo creo de que las órdenes nunca serían menos de 500 o 600 dólares quincenales. Esto quiere decir que una persona nueva estaría ganándose 20 por cada 200 y si la orden fuera de 600, fueran 60 adicionales a la ganancia que ella tiene. ¿Estoy correcta? Sí, más que pueden acumular los 1.000 dólares, también se ganan su 25% y un bono adicional de 100 dólares. Si una representante llega a ganar 1.000 dólares, eso es un 45%, eso es más de lo que estaban ganando en los otros planes de compensación. Y al llegar a los 5.000 dólares, llegan a Premier y esas ventas están basadas a un 65% de ganancias. O sea, que una persona que quiera vender poco puede llegar a ese nivel, pero una persona que quiera vender mucho, tenemos representantes que venden 3.000, 4.000 dólares en una campaña porque tienen más tiempo para promover. Pues esos representantes van a ganar su 65%, van a llegar más rápido al club de presidente para mantener el volumen de comisiones de un 40%. Exactamente. Bueno, la promoción digital trae por consecuencia nuevas representantes y una vez que se activan, esto se traduce a una ganancia potencial de lo que tú estás hablando en este momento, porque una representante nueva puede llegar a ganar hasta 3.500 dólares en estas 8 campañas. ¿Cómo lo pueden lograr? ¿Cómo lo pueden lograr? Invitando personas, calificando los niveles de venta, aumentos de venta personal. ¡Guau, milagro! Hay mucho para la nueva representante que quiera hacer este negocio en grande. Me encanta. Y hablamos de ventas anteriormente porque yo sé que a muchos les encantan las ventas. Las ventas son el dinero instantáneo. O sea, tú vendes un producto y te ganas el dinero. Está la otra parte que es traer personas al negocio. Y a mí me encanta poder salir afuera y hablar con las personas y decirles, mira, tenemos la oportunidad ahora de que entres a ONG sin pagar la inscripción, es de gratis, no tienes inversión, ¿qué vas a perder? No tengas miedo en darle la oportunidad a tus clientas porque yo fui clienta, como les compartí anteriormente. Yo era una clienta y me enamoré de la compañía. Las clientas son las personas más consistentes, las personas que les gustan los productos. Y ustedes no saben si esa clienta necesita una oportunidad también. Exactamente. Bueno, se comienza como un ahorro porque imagínate que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la orden, porque toda persona que se inscriba en esto, en este mes, por ejemplo, que termine el 31, las inscripciones gratis, todo el tiempo van a tener su 25% milagros. Ellas pueden comprar con descuentos fijos todo el tiempo. Y aparte, pueden ellas comprar anticipadamente lo que va a salir en campañas futuras sin necesidad de esperar tanto tiempo. A mí me encanta todo lo que tienen para las nuevas representantes, especialmente se trata solo de ganar. Y bueno, vamos a continuar también compartiendo un poquito de lo que corresponde a la retención. ¿Quieres comenzar tú diciendo lo que es una visión y la oportunidad? Bueno, la visión es poder mirar el negocio en corto tiempo o en largo tiempo, trazarse las metas y poder saber exactamente qué dinero necesitas y qué dinero quieres tener. Porque la necesidad va primero y después de la necesidad van las cosas que uno quiere, como vacaciones, comprarse un carro nuevo, una casa nueva. Poderles dar la visión, poder visualizar y preguntar esas preguntas. ¿Qué te gustaría lograr de tu negocio? ¿Qué es necesario ahora para que ganes? ¿Dónde quieres estar en un futuro? ¿Qué casa te gustaría comprar? ¿Qué carro? Poder analizar con esa persona, con esa nueva representante, qué tipo de negocio va a tener en sus manos y si lo va a trabajar o lo va a usar como algo solamente para un descuento. Exactamente. Sin olvidar que la oportunidad es la que se va a obtener en la medida que nosotros trabajemos esto propiamente, milagro. Es decir, invirtiéndole tiempo, dedicándole todo lo que se pueda para adquirir conocimiento y poderlo transmitir y compartir. Y sobre todo, cómo desarrollarla, porque detrás de nosotras vienen otras personas que necesitan aprender. Entonces, yo creo que la oportunidad van a ser en la medida que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Y que compartamos los incentivos con todas las miembros de nuestro equipo Milagros, porque si ellas ganan, van a estar muy felices trabajando y mucho tiempo con nosotros. Una persona que está ganando no se va del negocio. Exactamente. Contestar esas llamadas, porque a veces no contestamos llamadas, no atendemos a nuestro grupo y entonces esas personas se sienten solas. Es tan simple poder contestar un mensaje, poder atender una llamada telefónica, aunque no lo puedas hacer en ese momento. Pero tómate tu tiempo para poder estar sentado, tranquilo y poder hablar con tu equipo. Y si lo haces todo a una vez, como yo le hago la hora del poder, poder llamar a tantas personas que tú puedas para que esas personas puedan crear esa conexión contigo. Y que no se sientan que, oh, mi líder está muy ocupada, no me puede atender. Que siempre se mantenga en comunicación con ustedes para poderles dar ese apoyo que necesitan. Exacto. Porque lo que acabas de mencionar, eso queda en la categoría de cuál es el impacto que causa. Y lo que acabas de describir, pues ahí queda. Y también hacer sentir a todo el mundo en comunidad, Milagro. Porque todos debemos de sentirse orgullosos de cada miembro de nuestro equipo, de triunfos pequeños, de metas pequeñas alcanzadas, de una meta a largo plazo alcanzada. O sea, ser parte de la celebración de nuestra organización, ¿verdad? Y la comunicación, Milagro, la comunicación es fundamental en nuestro negocio. ¿Por qué razón? Bueno, como les dije y como mencionaste también, una representante que vende 200 dólares, para mí significa lo mismo que una que venda 2,000 dólares o 3,000 o 4,000. Entonces, todo el mundo tiene el potencial de poder llegar a cualquier nivel, ya sea en ventas como el liderazgo. Como hablamos, la comunicación es importante, eso es lo que fortalece a nuestro equipo y fortalece nuestra base. Porque no es nada atraerlas al negocio, pero poder trabajar con un poco más esfuerzo con esas nuevas representantes para poder solidificar esa base. Acuérdense que las personas que están entrando ahora están entrando con un entusiasmo, quieren hacer lo mismo, quieren duplicar lo mismo, están reclutando, están trayendo personas al negocio, tienen preguntas de cómo explicarle el plan de compensación. Entonces, en más, no solamente estamos creciendo en nuestra primera generación, pero estamos también creciendo en las otras generaciones. Como decimos, tenemos hijas, abuelitas, bisabuelas, somos madres, abuelas, bisabuelas, tenemos nuestras hijas. Tatarabuelas en muchas ocasiones, ¿verdad? Dependiendo cuántas generaciones. No, hijas, nietos, bisnietos. ¿Misnietos? Sí. Exacto. Bueno, mantenerse constante es tan importante, yo creo que es tan vital para cualquier negocio, Milagros. Entonces, mantenerse al día con las ofertas, compartir el catálogo móvil, realmente mantener, constante compartiendo la oportunidad de que las personas se inscriban. O sea, que no es solamente publicar un link, inscríbete gratis en Avon, pero ¿qué hay después de eso? Para eso es este video, para que sepamos identificar, ¿verdad? En qué puedo mejorar ya luego que la persona se inscribió. Bueno, para mí, lo que la compañía ofrece en la cuenta de cada representante es totalmente increíble. Y muchas de las representantes que entran, de los representantes que entran, ni siquiera toman su tiempo de entrar a la página y leer, leer lo que tienen, en las recabaciones de fondo, cómo compartir el catálogo, los webinars que tienen en español, en la página de Avon, representatives USA, donde Alicia y Marco tienen todos los videos de presentación, donde ellos hablan de las diferentes ofertas, los productos, los beneficios. Para una persona que es visual y quiere entrar para ver estos tipos de videos, es importante que sepan por lo menos dónde están y que se conecten con toda la información, los correos electrónicos que manda la compañía para que puedan saber cuándo se ganaron un premio. Bueno, te felicito porque te ganaste tus premios por los niveles de ventas, de liderazgo, por los niveles, por atender a la conferencia que nos mandaron también otro regalo. Si no atiendes tus correos electrónicos, no vas a saber cuándo es que te has ganado un regalo, cuándo es que viene esa oferta y vas a perder dinero. Exactamente. Y fíjate que he tocado un punto bien importante. Muchas personas dicen, pero a mí no me dicen nada, no me avisan nada. Realmente hay que actualizar el email en caso de que esté equivocado en su perfil. Hay que asegurarnos que nuestra comunicación sea clara para que ellas tengan algo como fortalecer ya lo que es su negocio, estar felices porque cuando ganan un premio, o sea, estar al día con todo, eso requiere tener un negocio, estar al día con todo. Y bueno, Milagro, mira, la última diapositiva que tengo acá somos nosotras. Lo escogí porque aquí nosotras tenemos un estilo de vida que lo adaptamos a lo que es la vida diaria con los premios, con el trabajo. Entonces, en el caso mío, yo hago mi negocio de la manera tradicional, todos los días llamo, salgo, igual que mi grupo, lo mismo tú. Disfruto con mi familia los premios que hacemos. Yo creo que esto, esto, si ustedes se fijan acá, es lo que uno desea obtener de cualquier negocio, Milagro. No sé qué opinas tú. Me encanta, me encantan las fotos que escogiste, que te ganaste con tus niños para Disney, pudiste llevar a los niños a Disney World, cómo trabajas con tu equipo, me encanta. Todo eso, el trabajo que haces de cara en cara y los resultados que ves, todo tiene sentido. Y ya sabes que cuando tienes tu propio negocio, las oportunidades no tienen límites. Exacto. Si tú te tomas tu tiempo para desarrollar a ese grupo, a tu grupo, tú no sabes qué es lo que vas a lograr, porque de ese desarrollo vas a poder traer personas que están serias, te vas a duplicar en tu propio esfuerzo, vas a poder decir, guau, acabo de traer una persona que es totalmente como yo, que es decidida, tiene metas, va a trabajar en el negocio, se quiere ganar sus millones. Pues todo eso se hace cuando tú crees y pones tu esfuerzo, tu potencial, tu entusiasmo, el entusiasmo que las personas pueden ver. Para mí eso es muy importante, eso es lo que me hace a mí trabajar con mucho esfuerzo. Yo no miro las que se van del negocio, a mí esa información ni me toca. Las personas que se van del negocio han de tener sus motivos, o motivos personales, o motivos de familia, lo que sea, o enfermedad, lo que sea, eso es algo que yo no puedo evitar. Pero lo que yo puedo evitar es poner mi corazón, poner mi empeño y hacer mucho más de lo que muchas esperan, de muchas personas esperan, hacer mucho más, dar mucho más de mí para poder sacar esa superestrella de esa persona que acabas de traer al negocio. Y eso se logra con el entusiasmo, se logra con todo lo que hacen las actividades y el ejemplo que tú das. El ejemplo de hacer lo mismo que hacen ellas, afuera haciendo eventos, trayendo personas a tu primera generación, no se trata solamente de que ellas recluten o ellos recluten, sino de hacer el trabajo de las líderes, vender los productos, hacerte tus metas, hacer tus eventos, hacer tus llamadas. Todo eso es superduplicable y la persona que está entrando al negocio, exactamente sí. Se me quedó frisada, milagros, yo espero de que regresen. Yo creo que siempre tenemos problemas técnicos, chicas, pero la intención es siempre estar compartiendo con ustedes. ¿Qué les parece el tema de hoy? ¿Tienen algún comentario, alguna sugerencia que pudiéramos implementar, verdad? Porque lo que queremos es conectarnos con todas, apoyarlas a todas y sobre todo que aprendamos entre todas. Así que yo creo que ha sido fundamental, verdad, afrontar todos los cambios que tenemos, pero sobre todo los nuevos incentivos que tenemos para todas las nuevas representantes, porque se trata de eso, verdad. Yo creo que aquí ya regresó Milagros, vamos a ver. Sí, ya regresó. Yo creo que se confundió, yo creo que ya se quería ir a celebrar Valentín. Ya aquí estoy, gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Claro que sí, María Villanes también manda saludos, María Valí Cedenos también. Hay muchas conectadas, verdad, y eso pues realmente nos gusta, porque quiere decir que estamos en un parte, un poquito contribuyendo para todas. Sí, y aquí estamos para apoyarlas a todas, todo el mundo tiene su estilo diferente de liderazgo, pero más o menos las actividades y todo lo que hemos compartido es totalmente, totalmente duplicable. Gracias, 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 gracias a ti por aceptar esta serie de videos, yo sé que pasas bien ocupadas. No, para ustedes no. Y a todos los que están conectados, que quieran ser parte y quieran aportar, pues también esto está abierto para todos, Milagros, porque todos tienen algo que tal vez no todos lo tenemos, pero tenemos cosas diferentes. Somos únicos. Así como la cuenta de Avon es única, somos únicos nosotros también. Sí, eso sí es verdad. Y amamos a Avon. Exacto, Milagros, no nos podemos ir sin mencionar que nosotros, la compañía apoya firmemente no probar los productos en animales, así que todas pueden vender sin ningún temor a ese comentario, ¿verdad? Que muchas lo han escuchado. Y es natural, estamos con los productos naturales ahora, me encanta. Y el Green Goddess, les digo, si ustedes lo pueden probar, este producto lo van a vender como pan, porque en realidad es, yo creo que es una medicina. ¡Me encanta! Hace la demostración que estabas haciéndome temprano para que se lo puedan... Ustedes no lo querrán creer, pero mira, mira como tengo el cuello, cuando perdí todo el peso, si ustedes miran mis otros videos, yo tenía todo esto que lo tenía caído. So, mira ya como tengo mi cuello. Ok. Ok, Ivonne. Aquí no hay cirugía. Ok, ok. Bueno, un ejemplo real, ¿verdad? Para todas las que todavía dudan de la calidad del producto, pues ahí está, el Green Goddess. No, y el Anu, bueno, el Green Goddess lo empecé a usar, pero esto yo creo que es con la crema de Anu, el Dual Elixir, el Ultimate Supreme, que son mis favoritas. Y esto es más bien un tratamiento para toda la piel. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? Muchísimas gracias a todas por conectarse. Milagro, estuvieron un total de 15 personas conectadas el día de hoy. Así que esperamos que 15 personas compartan este video. Un video que es para ustedes y representantes también. Exacto. Y bueno, la otra semana venimos con qué? Con multiplicación. ¿Cómo multiplicarnos, verdad? Recuerden, las que no estuvieron en el video de la semana pasada, hablamos de la invitación, de la oportunidad. Hoy día fue sobre la retención. Y el tercero de esta serie va a ser la multiplicación de cómo podemos duplicar nuestro negocio. Así que yo quiero ideas para la otra semana, chicas. Aquí tenemos a Milagros, que hace de todo en el campo de trabajo. Así que yo creo que tenemos material de tela de dónde cortar y que ustedes puedan hacer las preguntas que puedan. Sí, es cierto, es para este lado, porque la cámara punta para el otro lado. Gracias. Feliz fin de semana a todas, que sigan disfrutando su Valentines. Y besitos. Vamos a pasar aquí en la casa. Vamos a bailar, se ha dicho, señora. Mañana es sábado. Gracias. Bye. Feliz Valentín. Pues, hilocr closer. sehen. Vamos hacer que hacer también.